Hola, soy José Miguel Martínez, soy Boyacense. Hola, soy Alejandro Pineda, soy Boyacense. Hola, soy Sebastián, soy Boyacense y somos Micrófono Amarillo. Somos un grupo de jóvenes parte de la productora audiovisual Micrófono Amarillo, que se encarga de promover y divulgar la actividad cultural en Boyacá. Nuestra propuesta para jóvenes en movimiento se llama Sabores y Sonidos. Consiste en la producción audiovisual de una serie de cuatro sesiones o producciones donde en un mismo espacio y un mismo video se encuentre a un grupo musical de la región y a un chef realizando su preparación culinaria Esto con el fin de mezclar y visibilizar el talento de nuestros artistas musicales y resaltar los sabores de la región por medio de un producto audiovisual. Para realizar sabores y sonidos, primero realizaremos dos convocatorias Una para grupos musicales y otra para chefs porque queremos seleccionar las propuestas que mejor se complementen con la serie. Posteriormente, para consolidar cada sesión Necesitamos gestionar las locaciones y las fechas para llevar a cabo los rodajes. Luego, desarrollaremos la grabación y la postproducción de la sesión. Por último, presentaremos por cada sesión dos fotos, un video promocional donde presentaremos a nuestros músicos y los chefs. Un video de entrevista donde el cocinero y los músicos hablen sobre sus experiencias, inspiraciones y proyectos. Y el video de la sesión que contiene Las tomas de la interpretación musical y de la preparación del plato. El producto de cada sesión será publicado en la plataforma de YouTube para la disposición de todo público sin restricción. Sabores y sonidos está dirigido a las personas interesadas en las creaciones de los músicos locales. Y que además disfruten de la visualización y sonidos de la cocina de la región. También, con esta propuesta queremos darle un apoyo a los creadores y cocineros para que ven a conocer su labor en pro del desarrollo cultural regional. Los recursos obtenidos por esta convocatoria serán utilizados para los transportes y alimentación de los integrantes de la productora y participantes de la producción. También se dispondrá dinero para la compra necesaria de los ingredientes de cada plato. Para el pago de publicidad en redes sociales y la divulgación del proyecto. Y por último, el reconocimiento al trabajo de la producción de micrófono amarillo. Al unir el arte culinario con el arte musical buscamos generar una experiencia innovadora. Que concentre lo atractivo de cada campo creativo. Esto con el fin de crear un concepto basado en la divulgación colaborativa. Que lleve a los espectadores a conocer más artistas de otros oficios enlazando unos con otros. Los productos audiovisuales estarán disponibles en las redes sociales de micrófono amarillo. Así como las fotografías y videos que demuestran el proceso de la producción. Y por último, socializaremos los resultados en un streaming en Facebook en la página oficial de micrófono amarillo. Donde logremos interactuar con los participantes del proyecto y espectadores interesados en la comida y la música de la región. Que todo el mundo lleve, que todo el mundo participe. ¡Suscríbete! 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 Gracias.